La Meona Éramos unos putos críos, Mariana ¿Y cómo era la cancioncita? Venga, cantame ahora la puta cancioncita Mira, yo lo siento, de verdad, pero tengo cosas que hacer ¿Una ayudita? Sí, una ayudita Canta Lo siento Ahora, lo siento Tarde, León, tarde La neta records, María Pero es que no es només la niña Sóc jo Sabíem que no seria fàcil, oi? Potser m'exigeixo massa perquè la seva infància sigui fàcil Potser hem de normalitzar les coses, no? Sí Es igual, d'acord? No te preocupes ¿Su pen? Sí, sí, sí Vale, vale Un 1% del disco es tuyo Luego me lo das, le hago una foto y te la mando ¿Y el bolígrafo quién lo consiguió? ¿Pero qué te crees? ¿Que sin ti no hubiera conseguido un bolí? Vale, lo acepto Tienes una capacidad increíble para conseguir bolígrafos Deberías de haber sido también una gran especialista en conseguir discos firmados Es que lo soy ¿Sí? El disco es mío Tu dóna-li l'encàrrec de part meva al desgraciat aquell que va voler escañar la meva amiga No sé de qui m'estàs parlant Sí que ho saps Aquell impotent està forrat I si ens tanquen al local ens haurà de compensar Mira, jo no tinc res a veure amb aquest assumpte Si no ens paga, el meu nòvio es quebrejarà Ja el coneixes, el Milo Quan es posa nerviós, perd-te el cap Estoy rabiosa Lo siento, cariño No sé, todavía tengo la espina clavada de cuando me quito A Edgar, claro, sí Es que nunca tiene suficiente Es que no es por Olivia, que Olivia me importa una mierda Oye, pues si Olivia te importa una mierda ¿Qué tal si lo pruebo yo? Estás enferma Ya ves, todo me sale mal París está aquí al lado ¿Qué quieres decir? Que está llena de franceses Ve tú por el señor Lacroix ¿Yo? Claro, le encantará, le sorprenderás ¿Sabes? A veces tienes buenas ideas Aunque no sé si todavía le quiero conocer Desconecta, pásatelo bien Ya, sí, sí, lo necesito Gracias Aquesta es la teva germana de debò Y es viva Com has arribat a aquest món? M'han ajudat Vaig trobar la teva clau La meva clau? No pot ser hi ha de haver una sortida No n'hi ha cap de sortida Només hi ha passatges No pot ser patrán Então no pot ser Gracias.